Pasado mes de abril, el comedor El Dorado ardió en llamas dejando cuantiosas pérdidas. Por eso, este domingo se realizó una actividad gastronómica a beneficio. Se unieron todos los cocineros para pasarme la mano, apoyarme en esos momentos que pasé allá en el local, en Remanso. El afectado afirma que necesitan aproximadamente 120 millones para la reconstrucción del comedor. Según el costo que nos pasaron es de 80 millones, pero solo la estructura. Aparte de lo que perdimos las mesas, las sillas, eso ya tiene otro precio. O si juntando todo eso, lo que vamos a necesitar es un 120 millones aproximadamente. Así también manifestó que siente el apoyo de varias personas, lo que le anima a salir adelante. Yo estoy recibiendo gracias a Dios apoyo de todos los cocineros, que más de 50 cocineros estuvieron escribiéndome, apoyándome, gente del extranjero, chefs internacionales de México, y así estamos. Eso es algo que me motiva atrás de mí para levantarme y levantarme atrás del local.